Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se mantiene la influencia anticiclónica sobre territorio nacional. En esta secuencia de imágenes animadas pueden observar cómo el anticiclón trae nublado sobre zonas de la costa norte, muy poca la lluvia, incluso no supera el milímetro de los acumulados en las últimas 24 horas. Así estaremos, la estabilidad, o sea, se traduce en régimen de pocas lluvias y temperaturas en ascenso en todo el territorio nacional, a pesar que la noche continúa siendo fresca en localidades del interior y sur del territorio nacional. Claro, por la noche se despeja, se irradia la temperatura y entonces vienen temperaturas un poco más agradables. Pero la probabilidad de lluvia continuará siendo baja en todo el territorio nacional, que tendrá una tarde, fíjense, con alguna combinación de nublados y mucho sol en gran parte del archipiélago. Baja la probabilidad de lluvia en la noche, disminuye la nubosidad en todo el país, muy poca nubosidad incluso en el oriente, fíjense, zonas de la costa norte con muy poca nubosidad también. Temperaturas máximas hoy con valores desde los 31 hasta los 33 grados Celsius, algún valor superior en localidades del interior y bueno, de la parte oriental, precisamente, Granma pudiera tener algún valor superior a los 33 grados. En la noche, valores de temperatura desde los 20 grados hasta los 23 en zonas costeras y de la parte oriental, donde puede llegar incluso a 25 grados en las provincias del sur oriental. Los vientos, variables débiles, pero ya desde la tarde comienzan a soplar entre el nordeste y el este, pero solo en zonas de la costa norte de la mitad oriental del país. Velocidades de hasta 25 kilómetros por hora en el mar. Fíjense, vamos a tener oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales, excepto en la sur occidental y central, donde la mar estará tranquila. En resumen, mis amigos, muy poco cambio en las condiciones meteorológicas, poca probabilidad de lluvia y temperaturas ligeramente cálidas. Les deseo a todos que tengan un día muy feliz y hasta mañana.